Muy pero muy buenos días, amigas y amigos, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo cordial para todos. Gracias por acompañarnos en estos nuestros encuentros dominicales. Y para hoy hemos preparado este tema, Un Poder que Transforma. Vamos a descubrir cuál es ese poder que tiene la facultad, que transforma la adversidad, los problemas en victoria, en bendición. Un Poder que Transforma. Vamos a descubrirlo. Gracias por conectarse siempre en todas nuestras transmisiones. Gracias por estar atento a nuestras publicaciones. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Telegram. Estamos a través de YouTube. Gracias, gracias, de verdad, mil gracias por estar allí. Gracias a ustedes por sus oraciones. Gracias por estar en cada publicación. Recuerde que tenemos un reto de leer la Biblia en un año. Así que si usted se quedó por alguna razón, empezó pero se quedó a la mitad de camino, recuerde que en nuestra página web están todos los videos de la lectura de la Biblia en un año. Retome y vamos a cumplir ese gran reto de leer la Biblia de pasta a pasta en este 2022. Gracias a todas las personas que están orando y personas que oran a Dios por usted y por sus familias. Es una red grande de intercesores que tenemos alrededor del mundo. Gracias a todos ustedes también por sus oraciones para nosotros y para todo este equipo. Hay un libro que se llama el libro Diario de un Vencedor, letra grande, un libro para tener en la mesa de noche, un libro transformador. 60 acciones transformadoras es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. ¿Dónde puede adquirir este libro? Diario de un Vencedor. Si vive por fuera de Colombia o de Ecuador, en Amazon. Si vive en Colombia a través de este número, a través de este número, escriba un mensaje de WhatsApp a este número y con mucho gusto nosotros le hacemos llegar el libro a cualquier parte de Colombia. Por supuesto, tiene unos gastos de transporte, de envío, pero escríbanos y allí le informaremos. En Colombia, en Ecuador, tenemos este otro número. Hay un número en Ecuador. También se le va a despachar a Ecuador. Escriba que allí le vamos a informar cuánto vale el libro, cuánto está en Ecuador y el gasto de envío en Ecuador. Así que le invito para que adquiera el libro Diario de un Vencedor. Todo un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. Créalo, este libro es un buen regalo ahora en esta época de fin de año. Muy bien, permítame entrar con nuestro tema el día de hoy. Vamos a descubrir un poder que transforma. Permítame decirle lo siguiente. Mire, es bueno pedirle a Dios ayuda cuando lleguen los problemas. Es bueno decirle a Dios, Dios, ayúdame en medio de la dificultad. Es bueno decirle a Dios, Dios, por favor, pon tu mano, ayúdame cuando las cosas no están saliendo bien. Es importante hacer eso. Es importante orar, clamar y pedirle ayuda a Dios. Y no deje de hacerlo si lo está haciendo. Pero déjeme decirle algo también. Y es que así como es importante pedir, así como es importante clamar, así como es importante decirle a Dios, Dios, ayúdame en medio de los problemas. Además, también es muy importante, escuche esto, adorar y alabar a Dios en medio de la dificultad. Y ese es el gran poder que transforma, alabar y adorar a Dios en medio de las dificultades. No solo se quede pidiendo, no solo se dedique a suplicarle a Dios, no solo le diga a Dios, ayúdame. Además de decirle a Dios, ayúdame, además de pedirle, además de clamarle, además de suplicarle, también alabe y adore a Dios en medio de la dificultad, en medio de la situación adversa. Mire, mi amiga y mi amigo, cuando vea que las cosas están en contra, cuando vea que los problemas crecen como olas, cuando reciba una noticia difícil, cuando sienta que no puede más, cuando algo se salga de sus manos, cuando vea que lo que está esperando se está tardando más del tiempo que piensa, cuando la enfermedad llegue, alabe y adore a Dios, alabe y adore a Dios, no solo clame, adore y alabe a Dios. Mire, eso fue exactamente lo que hizo el profeta Habacuc en el capítulo 1, versículo número 2. Cuando Habacuc empieza a escribir el libro, lo primero que hace Habacuc es reclamarle a Dios, porque él, el profeta, venía orando por una situación. Y la respuesta de parte de Dios a esa situación por la cual clamaba Habacuc, no se daba, no llegaba. Y Habacuc empieza en el capítulo 1, versículo número 2, reclamándole a Dios por eso. Y permítame leerle algunos apartes de este libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo número 2. Escucha lo que dice. Yo me imagino que a muchos de nosotros nos ha pasado que en algún momento de la vida le hemos clamado a Dios por alguna necesidad y pareciera que no sucede nada, pareciera que no pasa nada. Oramos, clamamos a Dios, buscamos, insistimos, pidiéndole por algo y no vemos la respuesta. O simplemente las cosas no se dan como nosotros estábamos esperando. Y en medio de esa situación empieza a salir de nuestros labios o llega a nuestra mente ese pensamiento. Y le decimos a Dios, Dios, ¿hasta cuándo voy a clamar? ¿Hasta cuándo voy a pedir y tú no escuchas? ¿Hasta cuándo, Dios, voy a soportar esta situación? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar esta dificultad? ¿Hasta cuándo este dolor, Señor? ¿Cuántas veces hemos pensado, le hemos dicho a Dios, Dios, ¿por qué no escuchaste mi oración? Clamé a ti por esto, clamé a ti por aquello y no sucedió nada. Estoy seguro que le ha pasado. A mí me ha pasado. En la vida familiar, en la vida económica, en la vida sentimental, frente a alguna situación. Le hemos pedido a Dios algo y la respuesta no ha llegado o las cosas no se dieron como esperábamos. Nos ha pasado que no vemos la respuesta de Dios, o más bien, que aparentemente no vemos la respuesta divina. Pues, ¿sabe? Lo mismo le pasó a este hombre llamado Habacuc. Por eso Habacuc dice, Dios, ¿hasta cuándo voy a clamar y no vas a escuchar? ¿Hasta cuándo, Dios, voy a dar voces a ti a causa de la violencia que se vive aquí y tú no nos vas a salvar? ¿Hasta cuándo, Dios? Pero, ¿sabe algo? La historia de Habacuc no termina allí. La historia de Habacuc no termina en lamento. La historia de Habacuc no termina en queja. Si usted se da a la tarea de leer este pequeño libro, porque es un libro pequeño que lo podemos leer tranquilamente en 20 minutos. Si usted se da a la tarea de leer este pequeño libro de tan solo tres capítulos, se va a dar cuenta que sí, que Habacuc le reclamó a Dios porque la respuesta no llegaba, porque aparentemente no encontraba una solución a su dificultad. Pero también se dará cuenta que Dios le responde a Habacuc, que Dios le habla a Habacuc. Y Dios le dice, tranquilo, Habacuc, no te preocupes, que en breve vas a tener la respuesta. Dios le dice a Habacuc, Habacuc, no te desesperes. Tienes que esperar un poco, pero vas a tener la respuesta. Le dice Dios a Habacuc, Habacuc, puede que se tarde un poco la respuesta que tengo para ti, pero tranquilo que la respuesta va a llegar en su momento, en su tiempo, en el tiempo preciso, en el tiempo exacto, en mi tiempo va a llegar la respuesta. Mi amiga y mi amigo, hay momentos donde Dios nos pone a esperar, y eso lo hemos dicho muchas veces a través de devocionales y a través de transmisiones como estas. Y permítame hoy volverlo a recordar. Hay situaciones donde Dios nos hace esperar. Lo hizo con la hija de Jairo. Lo hizo con su amigo Lázaro. Se hizo esperar un poco. No llegó en el momento de la enfermedad. Llegó cuando todo estaba perdido, pero ¿sabe para qué lo hizo? Lo hizo para manifestar su poder, lo hizo para manifestar su gloria, para demostrarle al mundo entero que él tenía poder sobre la misma muerte. Hay momentos donde Dios nos pone a esperar. Quizá la razón por la cual usted está esperando hoy es porque Dios quiere manifestar su poder, porque Dios quiere manifestar su gloria. Dios tiene un tiempo, Dios tiene una manera, Dios tiene una forma. Mira, Jesús, a los 10 leprosos, escucha esto, no los sanó de manera inmediata. ¿Sabe qué hizo Jesús con los 10 leprosos? Los puso a caminar 10 kilómetros. Ellos debían presentarse al sacerdote. Y Jesús le dijo, cuando se presenten al sacerdote, van a recibir sanidad, así que caminen. Y la distancia de donde estaba Jesús al lugar donde estaban los sacerdotes era de 10 kilómetros. Es decir, la caminata de estos 10 leprosos podría durar cerca de dos horas o dos horas y media. ¿Jesús tenía el poder para obrar un milagro de manera inmediata? Claro que sí. Jesús pudo haber dicho, reciban la sanidad y listo. Pero Jesús, en esa ocasión, no lo hizo. Jesús puso a los 10 leprosos a vivir un proceso. Y en ese caminar, ellos recibieron la sanidad. ¿Se da cuenta? Dios obra de manera diferente. Dios tiene sus maneras de actuar. Con la hija de Jairo, con Lázaro. Llegó cuando supuestamente todo estaba perdido. Con los leprosos los puso a vivir un propósito. Y con el rey Ezequías, el rey al cual Dios le dio 15 años más de vida. También Dios pudo decirle, listo Ezequías, tócate que ya está sano. No tienes que hacer nada más. Yo doy la palabra y enseguida recibe la sanidad. No te preocupes, ya está sano. Pero Dios no lo hizo así, con Ezequías. ¿Sabe Dios qué hizo? Ezequías le mandó con Isaías a que preparara un medicamento para su enfermedad. Y después de aplicarse el medicamento, Ezequías fue sano. Mire, lo que quiero decirle con todo esto, es que Dios tiene el poder de obrar. Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Dios tiene el poder de hacer un milagro en la forma que quiera. Pero Él tiene maneras diferentes de obrar. Él tiene formas diferentes de actuar. No nos corresponde a nosotros, no nos corresponde a usted y a mí, cuestionar las formas de Dios. Lo único que a usted y a mí nos corresponde es creer. Solo creer y esperar. Escuchó eso, creer y esperar. Porque hay momentos donde Dios nos pone a esperar. Y de eso hablamos mucho el día 6 de noviembre, del por qué Dios nos pone a esperar. Si desea conocer un poco más de esas razones, del por qué Dios nos pone a esperar muchas veces, le invito para que vaya a nuestro canal de YouTube. Allí encuentra esa transmisión dominical con ese título, Fe en tiempos de prueba. Es más, aquí les dejo el enlace para que puedan verlo al terminar la transmisión. Fe en tiempos de prueba. Y allí hablamos de las razones por las cuales Dios nos pone a esperar. Y eso es lo que Dios hizo con Habacuc. Habacuc, en el capítulo 1, versículo número 2, empieza a reclamarle a Dios y le dice, Dios, ¿hasta cuándo voy a orar? ¿Hasta cuándo te voy a pedir? ¿Hasta cuándo te voy a clamar por esta situación que vivimos? Y tú no nos escuchas, Dios. Pero luego en el capítulo 2, Dios empieza a responderle a Habacuc. Y le dice a Habacuc, tranquilo, la respuesta va a llegar. Puede que te toque esperar. Puede que no llegue de manera inmediata. Pero va a llegar. Llegará y no tardará. Solo espera a Habacuc. Y eso es lo que quiero decirle a usted, mi amiga y mi amigo, el día de hoy. Y es que Dios conoce nuestra necesidad. Dios está interesado en ayudarnos. Pero no nos desesperemos. No se desespere. No se angustie. Porque créalo, aún en medio de la espera, Dios está actuando a nuestro favor. Aún en cosas que no entendemos. Aún en medio de esa situación que nos duele, Dios está obrando a nuestro favor. Y escuche esto otro bien interesante. La oración de Habacuc tampoco terminó allí, en queja, en reclamo. La oración de Habacuc tampoco terminó simplemente en petición o en súplica. La oración de Habacuc fue un poco más allá. Permítame y retomo una vez más la historia. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Habacuc, Habacuc ora a Dios. Le pregunta y le reclama a Dios por ciertas situaciones. Y Dios, allí en ese capítulo y capítulo 2 de Habacuc, le responde a él. Pero escuche esto. No le responde quitándole la dificultad. No le responde solucionándole el problema. No. El problema continuó. La situación continuó. Las circunstancias difíciles continuaron. ¿Sabe cómo le respondió Dios a Habacuc? Fortaleciéndolo en su fe. Porque muchas veces sucede así. Dios dice, mira, lo que estás pidiendo aún no va a suceder. Lo que quieres que suceda aún no se va a dar. Tienes que esperar. Pero mira, mientras esperas, yo te voy a fortalecer. Yo te voy a dar palabra para que puedas soportar, para que puedas estar firme, para que no dudes. Y eso fue lo que pasó con Habacuc. El problema no se solucionó de manera inmediata. Las circunstancias no cambiaron en ese instante. Pero Habacuc sí recibió una palabra de fortaleza de parte de Dios. Y eso no solo pasó con Habacuc. Eso también pasó con Jesús en el Getsemaní. En el Getsemaní, Jesús oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús sudaba gotas de sangre. Jesús estaba angustiado hasta la muerte. La situación de Jesús era de estrés. Jesús estaba angustiado en gran manera y oraba en medio de esa angustia. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el Padre? Le envió dos ángeles para que lo fortalecieran. Jesús dijo, si es posible, aparta de mí esta copa. Y el Padre dijo, no, la copa la tienes que beber. Tienes que pasar por toda esta situación. Pero tranquilo, yo te voy a fortalecer. Y repito, le envió dos ángeles a que le fortalecieran. No solo pasó con Habacuc. No solo pasó con Jesús en el Getsemaní. También pasó con Pedro. Jesús le dijo a Pedro, oye, Pedro, el enemigo, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Y Jesús no le dijo, pero tranquilo, Pedro, porque yo reprendí al diablo y el diablo no te va a tocar. No te va a pasar nada. No vas a tener que enfrentar ninguna situación difícil. No, eso no se lo dijo Jesús a Pedro. Jesús le dijo, oye, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Pedro, vas a pasar por una situación difícil. Pero tranquilo, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En otras palabras, Pedro, vas a tener que pasar una situación adversa. Vas a tener que vivir un momento bien difícil. Pero tranquilo, porque yo te voy a fortalecer. Yo voy a estar contigo. Mire, eso fue lo que pasó con Abacuc. Eso fue lo que pasó con Jesús. Eso pasó con Pedro. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, si usted lleva tiempo pidiéndole algo a Dios y esa respuesta no se ha dado. Por eso, si usted lleva esperando que algo se solucione. Si usted lleva soportando cierta situación y aún no llega la respuesta. Díganle a Dios, Dios, ¿está bien? Estoy dispuesto a esperar en ti, a esperar tu tiempo. Pero por favor, Dios, fortaléceme. Ayúdame. No quiero que mi fe flaquee. No quiero que mi fe caiga. No quiero que mis brazos caigan. Ayúdame, fortaléceme en la fe. Y Dios lo va a hacer. Eso fue lo que Dios hizo con Abacuc. Abacuc le reclama a Dios en el capítulo número uno. Y luego Dios en el capítulo uno y en el capítulo dos empieza a fortalecer. En la fe Abacuc. Y después de ese diálogo, escuche esto, entre Dios y Abacuc. En el capítulo tres de este libro que es, es hermoso. Todo el libro de Abacuc es lindo. Pero el capítulo número tres es extraordinario. En ese capítulo tres del libro de Abacuc. Abacuc hace una oración poderosa. Una oración donde nos enseña a confiar en Dios. Una oración donde Abacuc nos enseña a orar en medio de la espera. En medio de la dura espera. Escuche esto. En el verso dos y verso número tres del capítulo número tres. Abacuc empieza a orar a Dios. Y escuche lo que Abacuc le dice. Porque esta oración es extraordinaria. Créalo. La oración de Abacuc es poderosa. Abacuc empieza a orar y le dice. Oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Hazla conocer. En la ira. Acuérdate de la misericordia. Esa fue la oración de Abacuc. Lo encontramos en el capítulo uno verso número dos. Reclamándole a Dios. Y luego en el capítulo número tres. Lo encontramos orando a Dios. Cambió su actitud. Porque aprendió de parte de Dios. Que debía aprender a esperar. Y le dice a Dios. Dios. Está bien. Tengo que esperar. Pero Dios. Por favor. Aviva tu obra. En medio de los tiempos. En medio de la espera. Avívame. En medio de los tiempos. Da a conocer tu poder. Tu gloria. Y en la ira. Acuérdate de la misericordia. Escuchó esa frase mi amiga y mi amigo. Mire. Esta es la frase que quiero que se quede con usted hoy. Aviva tu obra. Aviva tu obra. Esa fue la oración de Abacuc. Aviva tu obra. La primera oración era de reclamo. Y la segunda oración es. Pidiéndole a Dios que por favor. Dios avivara su vida. Que la obra de Dios se avivara. ¿Sabe algo? Esa debe ser nuestra oración más importante. Que la obra que Dios está haciendo en nosotros sea avivada. Mire. Puede que últimamente le hayamos dedicado mucho tiempo a quejarnos en la oración. Puede que últimamente lo único que hayamos hecho es pedir, 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 suplicar, suplicar, suplicar. Y que nuestra oración no salga de allí. De queja y de suplica. Pero es importante también decirle, Dios, que tu obra se avive en mi vida. Repito, esa debe ser nuestra oración más importante. Y cuando hablamos de avivar su obra en nosotros, estamos hablando de permitir que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Estamos hablando de pedirle a Dios que nos dé un corazón de servicio a él. Esa debe ser nuestra oración más importante en medio de cualquier adversidad. Recuerde que la situación que vivía Habacuc no era fácil. La situación que vivía el pueblo no era fácil. Y por eso Habacuc se estaba quejando. Pero ahora cambia su oración y le dice, Dios, aviva tu obra en nosotros. Puede que haya enfermedad. Puede que haya una situación difícil. Puede que la situación no sea fácil la que estamos viviendo. Puede que tengamos un problema con los hijos, con la familia, con el esposo, con la esposa. Puede que el corazón esté deshecho. Y está bien que le clamemos a Dios pidiéndole ayuda. Está bien. Eso no es que esté mal. Está bien hacerlo. Pero no nos quedemos solo con esa oración de súplica. También digámosle, Dios, aviva tu obra en mí. También digámosle, Dios, por favor, queremos que tu propósito se cumpla en nuestra vida. Queremos que nos des un corazón de servicio a ti, de fidelidad a ti. Eso, mi amiga y mi amigo, en ese instante era para Habacuc lo más importante. Que la obra de Dios se avivara. Que la obra de Dios se avivara. Le repito, mi amiga y mi amigo. Está bien que le pida a Dios por la salud. Pero pregúntese, ¿para qué está pidiendo salud? ¿Está bien que le pida a Dios provisión? Pero preguntémonos hoy, ¿para qué le estamos pidiendo a Dios esa provisión, ese dinero? Puede que le estemos pidiendo a Dios una nueva oportunidad. Pero preguntémonos hoy, ¿para qué le estamos pidiendo a Dios este nuevo tiempo, una nueva oportunidad? Preguntémonos hoy, si aquello que le estamos pidiendo a Dios desesperadamente, está alineado con su propósito, con el sueño de Dios. ¿Cómo es nuestra petición? ¿Será que nuestra petición es egoísta? ¿Cuál es la razón por la cual le estamos pidiendo a Dios esto o aquello? ¿Eso encierra una razón noble para servir a Dios? ¿Eso que le estamos pidiendo a Dios desesperadamente, contribuye a que Él avive su obra en nosotros? Mire, mi amiga y mi amigo, que todo lo que hagamos, que todo lo que pidamos, que todo lo que deseemos, que todo lo que amemos, nos lleve a cumplir el propósito de Dios. Que ese deseo de tener más dinero, que ese deseo de vivir, que ese deseo de respirar, vaya acorde al plan, al propósito perfecto de Dios. Mire, la vida es mucho más que respirar. La vida consiste en hacer el propósito de Dios en la tierra. Mire, mi amiga y mi amigo, la vida en esta tierra no es lo único que existe para usted y para mí. Hay para usted y para mí algo más alto. Hay para usted y para mí algo más sublime. Hay una vida eterna en Dios. Y debemos trabajar para ello. No para conseguirlo, no, no, no. Porque esa vida eterna que tenemos en Dios es un regalo de parte de Él. Pero hay que trabajar en esa vida eterna, repito, no para conseguirla. Sino para que otros conozcan lo que usted y yo ya tenemos en Dios. Está bien que le pidamos a Dios una casa, un carro, algo material. Está bien que le pidamos a Dios cosas. Pero sin perder de vista que hay cosas más grandes que podemos pedir. Abacuc, mi amiga y mi amigo, reenfocó su petición. Y perdonen que machaque tanto esto, pero quiero que eso se quede en nuestra mente. En el capítulo 1, verso 2, se quejó, reclamó, pero luego en el capítulo número 3, se reenfocó. Y le dijo Dios, mira Dios, mi petición ahora es que avives tu obra en mí. Esa, mi amiga y mi amigo, debe ser nuestra mayor petición. Esa, mi amiga y mi amigo, debe ser nuestra más grande oración. Y sabe algo, mientras Abacuc hacía eso, mientras Abacuc esperaba la respuesta de Dios, mientras el tiempo de Dios llegaba, ¿sabe qué hizo Abacuc? Abacuc empezó a alabar a Dios. ¿Se acuerda lo que le decía? Un poder transformador. Y el poder transformador es la alabanza, la adoración a Dios. Y eso hizo Abacuc. Abacuc le tocó esperar que Dios enviara la respuesta. Pero en medio de la espera, Abacuc se levantó a alabar a Dios. Y usted se da cuenta de ello leyendo del verso 4 al verso número 15. Del verso 4 al verso número 15 del capítulo 3 de Abacuc, en toda la oración que él hizo, lo que Abacuc hace es alabar y adorar a Dios. ¿Y sabe por qué es bueno alabar a Dios en medio de los problemas? Abacuc lo hizo. En medio de los problemas alabó a Dios. En medio de los problemas adoró a Dios. En medio de la espera adoró y alabó a Dios. La situación no había mejorado, pero él estaba alabando a Dios. ¿Y sabe por qué es importante eso? Porque cuando lo alabamos, estamos reconociendo quién es Dios. Porque cuando alabamos a Dios, estamos reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque cuando alabamos a Dios, estamos reconociendo lo que Él puede hacer a favor de nosotros. Porque cuando alabamos a Dios, reconocemos la grandeza de Dios. Y eso, alabar a Dios, nos enseña a confiar, fortalece nuestra fe, nos hace ver más grande a Dios que al problema. Y nos enseña, escuchen esto, a ser fieles a Dios aún en los momentos difíciles. Porque el alabar y adorar a Dios, nos hace fuertes en medio de la espera. Mire, cuando usted no vea la respuesta de parte de Dios. Cuando la respuesta demora en llegar, alabe y adore a Dios siempre. Repito, sin importar la situación que esté viviendo. Eso lo hizo Abacuc. Y escuche como este hombre, como este profeta, cierra el capítulo número 3. Verso 17, verso 18 y verso 19. Abacuc dice, todavía tenía problemas. Abacuc dice, Dios, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, así no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Dios. En el Dios de mi salvación me voy a gozar. Eso hizo Abacuc. Y allí está hablando de higuera, allí está hablando de cultivo, allí está hablando de lo que tiene que ver con la agricultura, lo que tiene que ver con el cuidado de animales. Está hablando de vacas y de corrales, está hablando de ganadería, y está hablando de agricultura, porque esa era la economía de aquel tiempo. En otras palabras, Abacuc está diciendo, mira, Dios, aunque hayan problemas en la agricultura, aunque haya problemas, Señor, en la ganadería, yo te voy a adorar. Así ellos recibían el sustento. Aplicando eso a nuestro tiempo es, mire, así la situación no esté fácil, así haya enfermedad, así la cuenta del banco vaya para abajo, así nuestros bolsillos estén vacíos, así haya un problema de salud, así nuestro corazón esté partido, deshecho, porque le hayan abandonado, así suceda lo que suceda, pase lo que pase, viva lo que viva. Aprenda a decir como Abacuc, Dios, con todo yo me voy a alegrar. En la enfermedad me voy a alegrar, me voy a gozar en el Dios de mi salvación. En la crisis económica me voy a alegrar, me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Señor, me abandonaron, me siento solo en este país. Señor, ya llegan las fechas de fin de año y me encuentro solo, pero aún con todo, con todo lo que viva. Me voy a alegrar, me voy a gozar en ti, porque tú eres mi salvación. Eso hizo Abacuc. Y esa es la invitación el día de hoy. Ese es un poder transformador. Transformador. No transformador de circunstancias, pero sí transformador de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra fortaleza. Sí transformador porque nos ayuda a estar firmes y a no permitir que nada nos derrote, que nada nos tira al suelo. Y luego Abacuc cierra ese versículo número 19 diciendo lo siguiente. Tú, Jehová, tú, Señor, eres nuestra fortaleza. Tú, Dios, eres el que hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Mire, en el versículo número 17 del capítulo número 3 de Abacuc, Abacuc está hablando de las dificultades, está hablando de las adversidades, está hablando de los problemas, está diciendo aunque no haya un buen cultivo, aunque hayan problemas económicos, aunque las vacas no den leche, aunque pasen problemas, aunque vivas situaciones difíciles, está contando los problemas. Pero luego dice en el verso número 19 que con todos esos problemas, que por encima de todas esas dificultades, que sin importar lo que estuviera viviendo, que sin importar lo que hubiese pasado, con todo, él se iba a alegrar en Dios y que se iba a gozar en el Dios de su salvación. Mi amiga y mi amigo, Abacuc decidió alabar a Dios, Abacuc decidió adorar a Dios en medio de lo que estaba viviendo. Eso decía Abacuc, que Abacuc se iba a gozar y me encanta esa palabra, gozarse. ¿Y sabe por qué me gusta que la Biblia diga allí gozarse? ¿Sabe por qué me gusta que se pronuncie esa palabra gozarse? Porque en los tiempos bíblicos, cuando se hablaba de esa palabra, de gozarse, no solo se hablaba de hablar bien, no solo se hablaba de palabra. La palabra gozarse estaba hablando de regocijarse, estaba hablando de estar feliz, estaba hablando de estar alegre, pero también habla de ciertas actitudes que se tomaban. Y era que una persona que se gozaba, era una persona que danzaba, era una persona que saltaba y eso era lo que estaba haciendo Abacuc. Abacuc en medio de la espera se gozó en el Dios de su salvación, cantaba, danzaba, saltaba, adoraba a Dios, se gozaba en Dios. Eso quiere decir la palabra gozarse. Tenía problemas, sí, tenía dificultades, sí, pero allí él estaba gozándose, danzando y regocijándose en Dios. Y en medio de esa actitud, Dios lo fortaleció. Mi amiga y mi amigo, si últimamente usted ha venido pidiendo, pidiendo y pidiendo por una situación, le invito para que además de pedir, haga esto poderoso, haga esto transformador, empiece a gozarse en Dios, empiece a alabar a Dios. Eso es transformador. ¿Sabe? Que eso mismo le pasó al apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, verso 16. Dice que el apóstol Pablo estaba en plena cárcel, que sus pies estaban agarrados de un cepo, que estaba él encadenado. Estaba Pablo en la cárcel. Es más, la Biblia dice que Pablo estaba en la cárcel de más adentro. Es decir, estaba algo así como en el calabozo. Estaba en el rincón de la cárcel, en el lugar más oscuro, en el lugar más húmedo, en el lugar donde más feo olía, quizá donde más plagas había. Pero allí el apóstol Pablo, en medio de cucarachas y de ratones, porque estaba en el lugar más húmedo y oscuro. Allí Pablo, privado de su libertad, siendo maltratado, en la parte más fea de la cárcel, estaba orando y alabando a Dios. Oraba y alababa, oraba y alababa, oraba y alababa. Y dice la Biblia que cantaban tan fuerte que los otros presos oían. Y fue tan extraordinario lo que sucedió, que dice que en medio de esa situación vino un terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso dice Hechos 16, del verso 16 al verso 40. Pablo y Silas alabaron a Dios en medio de los problemas y la alabanza a Dios abrió puertas. Habacuc alabó a Dios en medio de los problemas y su fe fue fortalecida. Le invito para que usted y yo hagamos hoy lo mismo que hizo Habacuc y lo mismo que hicieron Pablo y Silas. Empecemos a alabar a Dios aún en los momentos difíciles. Empecemos a alabar a Dios aún en los momentos difíciles. Porque la alabanza a Dios fortalece y abre puertas. Porque la alabanza a Dios es un poder que transforma. Señor te damos gracias por este tiempo que tú nos permites vivir y compartir con nuestros oyentes. Dios yo te pido que hoy nos enseñes Dios la importancia de alabarte Dios del cielo. Gracias Señor porque hemos visto hoy lo que hizo Habacuc, lo que hizo Pablo, lo que hizo Silas Dios. Dios, ellos adoraron, alabaron, exaltaron tu nombre aún en medio de la dificultad y hubo milagro, hubo respuesta de parte de ti. En el caso de Pablo y Silas, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, tú hiciste un milagro poderoso aquel día. Y en el caso de Habacuc, Señor, tú fortaleciste la fe. Padre, las cosas no cambiaron de inmediato con Habacuc, él le tocó esperar, pero tuvo la fe y la fuerza para esperar en ti de no desmayar. Padre, ayúdanos a entender la importancia de alabar, de exaltar tu nombre. Padre, que tengamos fe en medio de la adversidad. Padre, que no permitamos que nada ni nadie, Señor, derribe nuestra esperanza en ti. Padre, que te alabemos y te adoremos en medio de la enfermedad, creyendo que tú eres el Dios que sana, que te adoremos y te exaltemos en medio de la situación económica difícil, en medio de la escasez, creyendo que tú eres el Dios que provee, que tú eres el Dios de abundancia. Padre, que podamos alabarte y adorarte cualquiera que sea nuestra situación. Bendice Dios a cada oyente y sus familias. Hoy, Cristo Jesús, abrimos nuestro corazón a ti. Hoy te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por lo que hiciste en la cruz a favor nuestro. Gracias por perdonar nuestro pecado y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos. Este próximo domingo es 25 de diciembre y este próximo domingo vamos a hablar de cómo evaluarnos. Usted que se pregunta, ¿cómo hago una evaluación de lo que fue este año 2022? Vamos a compartir eso y les voy a enseñar cómo evaluarnos, cómo auto evaluarnos, cómo auto evaluar el año, cómo auto evaluar lo que hemos hecho o lo que hicimos, cómo auto evaluar nuestra agenda. De eso vamos a hablar el próximo domingo a las 10 de la mañana, el domingo 25 de diciembre. Así que por favor, no se nos pierda y acompáñenos a las 10 en punto de la mañana. Recuerde que este libro, Diario de un Vencedor, está disponible. Si vive en Colombia, a este número de WhatsApp, por favor, escriba este número de WhatsApp. en Colombia, se lo vamos a despachar a cualquier lugar de Colombia. Hay, por supuesto, un gasto de envío. Escríbanos y allí le vamos a informar todo. Si no vive en Colombia, lo puede adquirir en Amazon. En Amazon están vendiendo el libro, el libro diario de un vencedor. Un libro para regalar en este diciembre. Crea lo que va a ser un buen regalo. Y si vive en Ecuador, en este número de WhatsApp, en Ecuador. Estamos despachando los libros también para Ecuador. Diario de un vencedor. No se quede por fuera de leer este libro, de regalarlo a alguien. Estoy seguro que lo bendecirá. Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos. Gracias por sus oraciones. Gracias por estar siempre con cada una de nuestras publicaciones. Gracias por seguirnos, por acompañarnos. Un abrazo. Se les ama. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.